de Cuyo, porque se aprobó la implementación del estacionamiento medido en la zona de los boliches, algo que se pedía y mucho. De cada tarjeta de los cuidacoches va a salir 70 pesos, y de cada tarjeta el cuidacoche se lleva 60 pesos y 10 pesos se van directamente para el municipio. Nosotros hablamos con el secretario de gobierno de Luján de Cuyo, Enrique Isuani, y esto decía. En la zona de boliches de Chacras, a partir del 18 de agosto, se va a cobrar el estacionamiento medido. Va a consistir en el pago de 70 pesos por toda la noche, es decir, empieza a las 23 hasta las 7 de la mañana. Está implementado únicamente para viernes, sábado y víspera de feriados. Van a seguir trabajando los mismos trapitos que estaban previamente trabajando, lo que pasa es que estaban trabajando sin ningún tipo de regulación. Nosotros lo que sabemos es que no había una tarifa, las tarifas eran muy variables, se cobraba 100 pesos, 150 pesos, un poco de acuerdo, al parecer, de los trapitos que estaban trabajando en el lugar. Con esto logramos unificar la tarifa que se va a cobrar, y tenemos el Estado presente en lugares donde tiene que estar. Con esto no tenemos un fin recaudatorio desde la municipalidad, sino un fin ordenatorio. La municipalidad se deja nada más que 10 pesos y 60 pesos se dejan los trapitos.